Dentro de la ventilación industrial, hoy en día se usan muchísimo los sistemas de enfriamiento evaporativo para reducir la temperatura en sitios de producción y en otro tipo de ambientes, como por ejemplo galpones de gallinas y demás. Entonces, lo que hice en este ejercicio fue preguntar al chat GPT cuántos sistemas de enfriamiento evaporativo necesito en un área que tiene 600 metros cuadrados de área, una temperatura promedio de 35 grados centígrados y una humedad relativa del 55%. Entonces, la inteligencia artificial me hace una serie de cálculos. Lo primero es que calcula el volumen, yo le di un área, el chat GPT asume una altura de 2.5 metros de techo, entonces con eso tendríamos 1500 metros cúbicos de aire por refrigerar o enfriar. El segundo cálculo que hace es estimar la carga térmica. La carga térmica, pues básicamente sale a multiplicar los BTU por metro cuadrado que voy a suministrar o que necesito por el volumen total. Entonces, 1500 metros cúbicos, que es el volumen que surgió pues de los 600 metros cuadrados, me daría 37500 BTU, es decir, esta es lo que yo necesito, esta es la carga térmica que necesito controlar. Entonces, ya con este dato, pues la IA me dará una posible solución. Entonces, por lo general, en promedio, un sistema de enfriamiento evaporativo tiene 10.000 BTU por hora. Por lo tanto, si el total de lo que yo necesito son 37500, pues la división me daría 3.75. Esto equivaldría a aproximadamente 4 sistemas de enfriamiento evaporativo. Entonces, esta es una muy buena idea, sin embargo, este dato hay que validarlo y que evaluarlo con una persona que sea experta en sistemas de ventilación industrial.